Tú, tú que piensas así Que huir del país donde estás cambiará tu futuro Tú, tú que piensas así Y confías en ti Que el dinero hará todo en tu vida Pero no es así Si me voy es ahora Crávate en tu memoria Que la vida, la dicha, el gozo y la felicidad Es Cristo Jesús Tú, no eres nada sin Él Si remontas en vuelo a los aires Tus fuerzas terminan No eres nada sin Él Sin su grande poder Si en el mar de la vida te ahogas Él te salvará Solamente debes humillarte ante Él Confía en Él Donde quiera que estés Donde quiera que estés La diferencia será La presencia de Dios Y su amor sin igual En cualquier país Ciudad o nación Tu ayuda vendrá De mi Señor Confía en Él Y victoria tendrás Tú, no eres nada sin Él Si remontas en vuelo a los aires Si remontas en vuelo a los aires Tus fuerzas terminan No eres nada sin Él No eres nada sin Él Sin su grande poder Sin su grande poder Si en el mar de la vida te ahogas Él te salvará Solamente debes humillarte ante Él Confía en Él Confía en Él Donde quiera que estés Donde quiera que estés La diferencia será La presencia de Dios Y su amor sin igual Y su amor sin igual En cualquier país Ciudad o nación Tu ayuda vendrá De mi Señor Confía en Él Y victoria tendrás Y victoria tendrás Y victoria tendrás Y victoria tendrás La». Y victoria tendrás Y victoria tendrás